El Evangelio según San Lucas Hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo al 57, 66. Ustedes ya están preparando todo. Están preparando las fiestas. Están cantando música típicamente parrandera de Navidad. Tal vez hay mucho trago. Tal vez hay mucho estrés. Yo les suplico que tengan instantes durante todo el día, aún en medio de las carreras, para que hagas silencio, para que cierren los ojos. Y para que le digas a este buen Jesús que quieren hacer dentro de ti. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a mi alma. Ven, no tardes tanto. Es que hasta la novena la volvemos una cosa con tanto estrés. La pobre abuela bregando a hacer las natillas, los buñuelos, los niños a las carreras. Y está muy bien, es una fiesta para los niños y para la familia. Pero cuánto tiempo estás dedicando para ser más contemplativo, para mirar lo que está pasando. Es que no es sino ver las imágenes de un pesebre. Ver esas imágenes, esa virgen así, ese San José que contempla. Eso es un ambiente puramente contemplativo, de silencio, de ternura. Quédate mirando esas imágenes que acabas de poner en el pesebre. Bueno, que ya acabas, ya hace rato pusiste. Pon tus ojos allí, a silencio. Y quédate mirando esa hermosura. Eso es contemplativo, eso es quedarse con ellos. Eso es también decirles, yo también quiero postrarme en este pesebre. Al pie del nacimiento y decirle a Jesús, ven, ven Señor Jesús y lléname de ti. Les voy a leer este evangelio entonces. Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo, varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los ocho días, llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían, pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por seña le preguntaron a Zacarías qué nombre querían ponerle. Él pidió una tablilla, encerada, y para sorpresa de todos escribió, Juan es su nombre. Y al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos la oían, se quedaban pensativos y decían, ¿qué irá a ser este niño? Pues se veía como la mano de Dios lo conducía. Palabra del Señor. Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que esperan todo de tu amor, tú que vives y reinas. ¿Quién sabe pa' qué lo tiene mi Dios? Esa frase yo se la escuché decir muchas veces a mi mamá. Y finalmente, eso se le metí a uno en el disco duro. Porque cuando yo tenía 40 días de nacido, a mí me dio una bronconeumonía, que prácticamente el niño se iba a morir. Y me bautizaron incluso a puerta cerrada en la iglesia, porque pensaban que el niño se iba a morir. De hecho, cuando iba a nacer, estaba atravesado en el vientre de mi mamá y pensaban que ella iba a terminar perdiendo el bebé. Y fue ahí que me consagraron a San Francisco y el niño se enderezó por un milagro. Y esa frase, ahorita que leía, que la gente se decía qué ir a hacer de este niño, pues se veía como la mano de Dios lo conducía. Recordaba mi historia y es eso. Yo sé que a ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Quién sabe pa' qué lo tiene mi Dios? Como decía mi mamá. ¿Quién sabe qué ir a hacer de este niño? Porque la mano de Dios te acompaña. Tú te has dado cuenta que la mano de Dios está contigo. Tú sí te has dado cuenta de que Dios te protege, de que Dios te cuida, de que estás en las manos de Dios, en los brazos de Dios. te has dado cuenta cuántas oportunidades tuviste para irte detrás de cosas que te hubieran destruido el alma y no lo hiciste. Es más, en este momento que tienes la tentación de irte tras ese negocio que te va a acabar con el corazón, yo te digo no lo hagas. Ahora que tienes la oportunidad de irte con esta persona que tal vez te está haciendo tanto daño, perdóname, pero te lo digo, no lo hagas. Ahora que tienes la posibilidad de irte con unos amigos que tal vez no te convienen, perdóname, pero te lo digo, no lo hagas. Tú sabes que vas a terminar destruyendo la vida si la mano de Dios está contigo, si Dios te ha protegido desde siempre, si pudiste escoger el mal y no lo has escogido, porque lo vas a hacer ahora, vas a destruir la vida. Vale la pena, por un momento de placer, destruir tu corazón o tu familia. O tu historia. O tu futuro. Vale la pena. Dios tiene su mano sobre ti. Estás en los brazos de Dios. Quédate con Él. No te sueltes de esos brazos que no vale la pena. No vale la pena caer en brazos de otras personas que tal vez lo único que quieren es dañarte. No vale la pena. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Juan es su nombre. Juan es su nombre, dirá Zacarías. Por eso fue que volvió a hablar. Cuando él escribe en la tablilla, Juan es su nombre. Eso es una declaración. Yo declaro que creo firmemente en lo que Dios me ha dicho. Antes lo había puesto en duda, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Quién me demuestra que esto es verdad? Y se quedó mudo. Cuando nosotros decimos a Dios, yo no creo en ti. No te creo. Es como que nos quedáramos mudos. Observen la vida de las personas que han dicho, no, Dios es una estupidez, Dios es lo peor que se han inventado. Cuando dicen que Dios es una estupidez inventada para que los hombres tengamos miedo. No sé de dónde sacaron eso, pero la gente se lo imagina. Ustedes no ven que son como mudos en vida. Son personas que ya no tienen esperanza. Ustedes se han dado cuenta de lo que es una persona que no cree en Dios en el momento de morir. Yo sentir que me voy a morir como un perro, como un caballo, pues por eso es que uno se inventa las historias de la reencarnación. Porque si ya no creo en mi Dios, al menos me invento un cuento bonito a ver si por lo menos voy a reencarnar en caballo, o en perro, o en yegua. Es muy triste no creer en Dios porque es que a uno la vida se le vuelve como pues yo me muero y ¿para dónde me voy? Para ninguna parte. O yo, ¿yo por qué tengo que amar si a mí nadie me está motivando a amar? Entonces no amo. O sea, uno empieza no creyendo en Dios y no permitiendo que Dios esté en su vida y hay una cantidad de aspectos dentro de su vida que se empiezan como a desmoronar solos. El amor, la familia, se desbarata. La esperanza, simplemente por no creer en Dios uno se vuelve mudo en vida, ciego, sordo, mudo, muerto. Lo que pasa es que a veces creemos en un Dios tan raro que no lo imaginamos castigador, terrible, matando a los pecadores. No, ese no es mi Dios. Eso es un invento que nos echaron cuando estábamos chiquitos y se nos tiraron la vida. Bueno, a mí me fue bien en esa época. Después fue que se me tiraron. No, después fue que hubo experiencias muy duras frente a la fe. Pero, Juan dice en la tablilla, escribe en la tablilla, su nombre es Juan. Zacarías, perdón. Zacarías escribe en la tablilla, su nombre es Juan. Y a partir de ese momento sus labios se abren. Es como que él dijera, yo reconozco que Dios me habló. Yo reconozco que lo que estamos dando a luz, mi esposa y yo, tiene nombre que fue dado por Dios. Él se llama Juan. Era declarar, yo declaro que toda la acción de Dios en mi vida y en nuestra vida es posible. Yo declaro, yo afirmo y confirmo que lo que Dios ha hecho y quiere hacer conmigo es verdad y le hago caso. Hazlo. También proclama, Juan es su nombre, es decir, yo permito que Dios entre en mi corazón, en mi vida y declaro que Dios tiene en sus manos mi futuro, mi presente y todos mis bienes y todo mi ser para que veas como tu vida florece. Cuando Juan, cuando Zacarías estaba mudo era porque no había permitido que Dios fuera el rey de su corazón. Permítele a él ser tu rey y él te quitará la ceguera, te quitará tus labios mudos y te hará cantar su gloria. Vamos a orar hermanos por todas las personas que se han quedado mudas por haber alejado a Dios de sus corazones. Por todas las personas que viven una vida donde Dios nunca está presente. Jesús, tú sabes el dolor que se experimenta cuando tú no estás. como la desesperanza empieza a poblar el alma, a vaciarla. Señor, no permitas que eso ocurra. Hazte presente en esos corazones. Llénalos de ti que te puedan ver, que te puedan sentir, que puedan sentir tu abrazo, tu ternura. no los dejes solos, Señor, que ellos te descubran, que tú irrumpas en sus vidas y te sientan. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.